Oye, Yotaro, ¿qué tal si nos enseñas ese truco especial tuyo? ¿Truco... especial? ¿De qué rayos está hablando? No me digas que no te acuerdas. Ya sabes, el truco. ¡Wow! ¿Con qué lo has dominado? ¡Nada mal! Ya... ya veo a eso te referías. ¡Oh, cielos! ¡Menos mal! La suerte está de mi lado. No es nada más que un simple truco con un cigarro. Pues claro que lo haré. Mira y aprende. Es pan comido. ¡Perfecto! Entonces hace la versión de cinco cigarros. ¿Cómo? ¿Con cinco a la vez? Vamos, apresúrate, Yotaro. ¿Queremos ver el truco otra vez? ¿Qué... qué clase de trucos son estos? ¿Es realmente posible que Yotaro haga locuras como esta? Pero... si no logro hacer el truco. Estos dos comenzarán a sospechar aún más de mí. Y ya estoy actuando muy extraño. En cualquier momento, Polar el querrá comer la naranja falsa y volaremos todos en pedazos. ¡Maldición! ¡Ya no tengo opción! ¡Debo hacerlo! Son... cinco cigarros, ¿no es así? ¡Apresúrate, viejo! No tengo todo el día. Puedo hacerlo. Sé que puedo hacerlo. ¡Ahora me los meteré todos de una vez! ¡Quema! 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 ¡Lo logré! ¡¿Cómo les quedó el ojo, malditos?! ¡Ahora vean! ¡Contemplen! ¡Uno puede lograr lo que sea cuando su vida depende de ello! Aquí tienes. La última vez que hiciste este truco, lo hiciste con jugo en la boca. ¿Lo recuerdas? Es la mejor parte. ¡Está atrayantando! ¡Yótaro! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Hermanito! ¡Hermanito Boingo! ¡Por favor, no lo soporto más! ¡Haz desaparecer esta predicción! ¡Mi hermanito Boingo! ¡La predicción es absoluta! ¡Tienes que quitarte la transformación! Si logras volver a tu forma original, serán Yótaro quien vuele por los aires y no tú. ¡Tienes que hacerlo!